¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, así es. Bueno, empezamos. ¡Venga, más preguntas! David Pérez, ¿qué pasa, Duodinámico? Tengo dos preguntas. La primera es si pensáis si este año se podrá celebrar alguna marcha ciclista. Y la segunda, si Fernando nos dejará ir a su rueda en la HU 108. Por cierto, viene a la HU. Sí, me ha apuntado. Luego que se haga o no, si se van a poder hacer marchas cicloturistas. Se está poniendo la cosa complicada. Están todas las... A ver, están dando fechas todos para septiembre, octubre. El otro día, la quebrante a Huesos la pasaron a septiembre, el 18 de septiembre me parece. Sí, señor. La Sese, que también estoy inscrito, la han puesto también para octubre. La Aragon Bay Race la han apazado. También la han repasado. Esa ya para mayo la han puesto. Aquí me pasa a mí que los únicos que fueron más listos que todos fue la Orbea Monegros, que dijo 2021 negativo. Fiesta. Pues ahí vamos a estar. No lo sé, David. No sé, ahí seguiremos. De momento la Huesca parece que tiene buena pinta. Oye, el 15 de mayo... No descartes que te la retrase. Sí. Que te digan, no, está bien para septiembre. Pero bueno, escucha, que no hay ningún problema. Que la retrasan, la haremos igual. Y la haremos igual. Y si la hacen para el año que viene, pues para el año que viene, oye. Pero no haremos la prueba, pero la haremos por libre. Y ya está. Eso sí. Y luego, que si me voy a dejar ir a... A rueda, nada. A tirar. Tú te pones delante a tirar. Nada. Nada. Atrás. A rueda voy yo. Bueno, club ciclista, el molino de Valdezpartera. Hombre, a ver, ¿qué te han contado los de tu club? ¿Qué te han preguntado? Bueno, mi pregunta. En confinamiento, spinning o rodillo? Spinning o rodillo. Pues casi te diría yo mejor que spinning. Porque con el spinning le metes a la máquina y... Y es mucho más divertido. Sí, la música y... El rodillo es como si te metes en una jaula y... A ver, la gente con los rodillos estos que se conectan a internet van locos. Sí. O sea, ya es un videojuego. Es un videojuego. Exactamente. Y se pegan las olas muertas. Pero el spinning mola, ¿eh? A ver, si puedes hacer todo. Si tienes tiempo para hacer spinning, para hacer rodillo, para salir en bicicleta si puedes, engaño, hazlo todo. Así es. Mejor spinning. Así es. Bueno, Jumanji Markers. Con partes de otras bicis, construir vuestra MTB perfecta. Por ejemplo, el basculante de la OID, cuadro de Scott, ruedas tal, suspensión tal. Oye, esto es muy complicado. Aquí lo que le contesté, porque la pregunta tela, el chorizo de pregunta que dio, dijo ¿Cuándo van a hacer la peli? Bueno, ¿qué te parece? Bicicleta ideal. ¿Cuál sería tu bici perfecta? Ostras, pues es complicado, ¿eh? Esto es muy difícil. A ver, suspensión delantera, yo me quedo con... Yo con la SIF. Yo con Fox. Sí, lo que sería el cuadro, eh... A mí me gusta un montón el de la... Este es una pregunta de mierda. Una pregunta complicada, manche. Una pregunta complicada. Bueno, ¿cuadro especial? ¿Cómo que cuadro especial? Para mí. No, hombre, no, eso no vale para nada. Pedales XT, frenos XT. ¿Cómo que XT? La bicicleta ideal es color... Bueno, platos, ram. Vamos a ver, o sea, ¿qué bicicleta con pieza de otra? Como si se pudiera poner un basculante de la OVIT. El basculante de la OVIT lo primero no vale para nada. Esto toque. Claro, o sea, ¿qué pregunta es eso? Pues tú, a ver, la bicicleta ideal, pues es la que más te mueve a ti. La tope gama de la marca que te dé la gana. Vamos a coger una parte de una y ponerla en la parte de la otra. El pedal derecho va a ser Shimano y el pedal izquierdo Riche. No te faltes. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira a hacer montañita. Está ahí con las zapatillas espiú amarillas. Oye, qué zapatillas más guapas que tiene el de Shumanji Vais. Oh, qué bonito, qué bonito. Yumanji. Oye, suscribiros, podéis pasar por el canal. Ponle el canal de los Shumanji Vais. Exactamente. Le echéis un ojo que tiene algún vídeo. Me moló el que subía nevado allá arriba al cabezo de Moncayo. No, de Moncayo, no, el de esta nevada. Ah, este anterior, sí. Le quedó un vídeo. O sea, si lo ves hasta el final, mola un montón. Mola mucho. Es muy épico. Es muy guay. Es muy guay. Que escuchad, dejar de tirar los dados ya y acabar el juego. Macho, ahora las gatas en Madrid, pero que llamen a los cazapantasmas, macho. Sí, que te faltan más. Me jodas. Bueno, feliz en bici. Preguntica, ¿os parece normal la subida de precios que le están pegando a todo lo referente a la bici? Bicis, componente, ropa. ¿O os parece un robo lo de la excusa del parón en China, el aumento de demanda, etcétera? Ya empiezo a no creérmelo y me suena ya un poquito o un muchito a especulación e inflado interesado de precios. Es una cosa que últimamente se está escuchando mucho. Lo de que si se esté inflando el precio de la bici letal. No, no se está inflando. La cosa es que, bueno, sí, no lo sé. Cuando hay mucha demanda y poca producción, pasa siempre. Que suben los precios. Subida. Esto ha sido así desde los tiempos de... Pero la cosa es que los transportes, el transporte marítimo, los contenedores, antes estaban cobrando 1.000 euros por mandar un contenedor y ahora están costando 3.000 o 4.000 o 5.000. Entonces eso se tiene que incrementar. Y luego me han llegado las subidas que Shimano no quiere subir la producción. Entonces como que Shimano está manteniendo ahí, está tensando la cuerda para también incrementar precios. Esto es lo que pasa. Por un lado se han subido, es real, que están subiendo los precios, los precios de los transportes y todo. Pero por otro lado hay una cierta especulación por parte de Shimano, sobre todo, que está como... no distribuye todo en materia que podría a las fábricas. Cuando las marcas, por bajar costes, se van a países, a Asia o por ahí, pues luego te arriesgas a lo que te arriesgas, luego pasa algo así y zasca, claro. Aquí lo importante no es que suban precios y tal, aquí lo importante es que hay que estar vivo, ¿sabes? Y aquí hay gente que se gasta un pastón en una bici, que es mucho caprichoso. Y la tienes 6 meses, un año y luego ya me cojo la otra y la vendo. Ahí es cuando hay que estar al loro para trincarla. Y la tienes al momento. Y los que vendemos cosas nuevas que nos den por salón. Estoy hablando de mi opinión, ¿eh? Estoy hablando de lo de la subida de precios y demás, ¿eh? Puedes pagar 7.000 euros en la bici. Se hemos vuelto locos. No, hombre, pero es que está subiendo todo. Se hemos vuelto locos. Están subiendo la bicicleta de 7.000 y están subiendo la bicicleta de 300. No sé. Iván Castro. Hola, sigo unos cuantos ciclistas youtubers, pero quizás ambos dos habláis claro sobre las marcas y sobre todo os mojáis. Muchas gracias. Me gustaría un vídeo comentario de ambos sobre bici de entrada para precio de 500 a 1.000, bici de gama media de precio 1.200 a 2.300, bici de competición, todo de 2.500. A ver, un vídeo con... Los tienes todos en el canal. Jesús, un día que se aburría, empezó a hacer vídeos de qué bicicleta comprarte por 1.000 euros, qué bicicleta de carretera, qué bicicleta de montaña. De carbono, tal, o sea, los tienes todos en los vídeos, además, chulos, ¿eh? Y con mucha aceptación. José Antonio Muñoz, siempre entreteniendo pareja. Pregunta para Fernando. ¿Cómo va esa dieta? ¿Se notan los kilos perdidos? Y el día del entreno tienes otro menú y se notan más fuerzas y luego para Jesús, has dicho en otro vídeo que dejas al crío con la mujer y sales a entrenar. ¿Qué historias le cuentas para que te deje salir? Tengo un amigo que con la suya las historias que le cuentan no le funcionan. Bueno, el tema de la dieta, últimamente voy muy liado. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, mucho complicado, entonces la ansiedad me puede. Y ayer me comí unos donuts, ¿vale? Y antes de ayer, más donuts también. Entonces, últimamente lo tengo esto, el nutricionista lo está haciendo muy bien. Pero yo, chico, no puedo. Bueno, yo en la pregunta que me diriges a mí, yo no dije en ningún momento que le dejo el crío a la mujer, ¿eh? Le dije, le dejo el crío a su mamá. Que es muy distinto, ¿sabes? Y yo no estoy casado, entonces aprovecho los gaticos que no estoy con el crío para poder salir. Y luego hace otra pregunta, dice, ¿cómo de amigo es, Fernando? ¿Te ha dejado catar la nueva Volcano? No. ¿Diferencias con la Volcano Roja o solo el color? Bueno, es un amigo de los que se cuentan con la mano, ¿eh? No sé si sabéis, yo siempre lo he pensado. O sea, amigos, la manita. Conocidos muchos, pero amigos, la manita. Y luego la Volcano, tienes un vídeo aquí de cuando me dejó unos días la anterior Volcano La Roja, pero esta nueva, que era un avión, pero esta nueva Volcano es que no ha habido tampoco tiempo. Ni te la voy a dejar. A ver, la bicicleta es como las mujeres, no se deja porque te la pueden correr. De todas maneras, le hice un vídeo cojonudo, pues esta vez que se lo haga él, ¿sabes? Menos trabajo para mí. Y luego, la Volcano nueva es exactamente igual que la de color rojo, lo único que con el cableado interior. Y lo segundo, somos de dos tallas distintas, entonces, él tiene que subir mucho el sillín, yo lo tengo muy ajustado en maneras debajo, entonces es un follón. No es lo mismo que, yo qué sé, una bicicleta más estándar, que sube, bajas el sillín y más o menos te vale. La tengo ya muy ajustada a mi vez. Que no te la voy a dejar, Jesús, no te pongas así. Jesús, no me hace ni caso. No, no, pues eso, que escucha, ya llegará. Si me la deja bien y si no, pues miau. ¿Pero para qué quieres que te la deje? Pues para probar la nueva Volcano. No hace falta, hombre, que ya probaste la vieja. A ver si echa lava, como en la anterior. Sí, sí que va a echar lava. Tonto lava. Bueno, ya te la verás un poquito, ¿no? Joder. Oye, no te jodas. Bueno, se escucha hasta aquí. Hasta aquí ha llegado el Pregunticas y Gaspósticas número 20. Desde, como os decía, un sitio idílico, la Plaza del Pilar de Zaragoza, con lo bonita que es. Y que no dejéis de visitarla cuando nos dejen. ¿Vale? Bueno. Pregunticas, aquí abajo. Se ha quedado, se ha quedado. Chao, chao. Hasta luego.